¿De ya seleccionar su candidato, precandidato a la gubernatura? Bueno, yo estoy muy contenta de tener ya un candidato a gobernador en la persona del senador José Julián Sacramento, porque bueno, es una persona preparada, con una amplia trayectoria, una persona que ha ganado elecciones, y yo creo que representa muy bien todos los ideales que queremos para Tamaulipas en el Partido Acción Nacional. ¿Hay la confianza de que era un buen papel en estas elecciones? Claro, tenemos una confianza plena en él, y estamos seguros de que va a representar al Partido Acción Nacional al nivel que nosotros queremos. ¿Se sanaba en algún momento, hablaba y criticaba también la posibilidad de la filtración de cuestiones no tan lícitas en las campañas políticas? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que es una realidad en todo el país, yo creo que la infiltración de cosas no lícitas en las campañas es una realidad que tenemos que contemplar a la hora de tomar decisiones, y yo creo que debemos de proteger que todos los candidatos, no solo del Partido Acción Nacional, sino de todos los partidos, sean personas con valores morales probados, y que nos representen a todos los partidos con esa dignidad que requieren los ciudadanos. ¿Sacramento sería el mejor candidato del PAN? ¿Lo ve usted así? Para nosotros sí, yo creo que el Comité Directivo Nacional, con todos sus procesos que tiene todo el derecho a llevar a cabo, lo ha decidido así, y es una designación que nosotros acataremos, y que no solamente acataremos, sino que apoyaremos en la medida que nuestras funciones como funcionaria pública nos permitan. Respecto a los temas de salud, ¿cómo está actuando sobre todo la Secretaría, tocante al tema de la influenza? Bueno, como ustedes saben, nosotros aquí en el tema de la influenza, pues ahí vamos trabajando con mucho ánimo con la Secretaría de Salud del Estado, que tiene más de mil casos y que aparte de eso ha recibido más de 80 mil vacunas que está aplicando, y bueno, yo creo que es importante trabajar de esta manera coordinada entre la Federación y los estados para lograr que podamos contener, como lo hemos hecho, la influenza y no tengamos ninguna, disminuyamos nuestra cuestión de los decesos, y bueno, ahorita estamos teniendo un ligero pico, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando coordinadamente todas las instituciones del sector, sobre todo febrero y marzo, por el frío y las lluvias que hemos tenido en todos los estados, y de esa manera lograr pasar esta etapa. Y además, bueno, lo que sí es muy importante, y quisiera que fuera un mensaje muy importante para toda la ciudadanía, es que se vacunen todos aquellos grupos vulnerables y todos los que puedan vacunarse. ¿Por qué? Porque no hay ninguna complicación, hay más de 100 millones de personas vacunadas en el mundo, así es que los efectos adversos son mínimos, en el país tenemos 64 leves efectos adversos, y yo creo que es muy importante que todos tomemos conciencia de eso, y sepamos que no hay ningún riesgo, sobre todo también todos los médicos que trabajan en las instituciones, deben de vacunarse las enfermeras, todos los que tienen contacto con pacientes, para poder estar así sanos y poder atender a la ciudadanía.